Muy bien, y el Instituto Adventista, aquí en la Iglesia Adventista de Valcarce, ha organizado una charla para aquellos que desean dejar de fumar. Exactamente, así es. Y es muy buena la charla porque mucha gente deja de fumar con este curso. Bueno, vamos a hablar aquí con el capellano del Instituto. Bienvenido a Canal 4 Televa, este canal que es de Valcarce y emite por ahí. Muy buenas noches para todos y muchas gracias por acompañarnos. Estamos por comenzar el curso de 5 días para desintoxicarse y fomentar la voluntad de muchas personas que se ven esclavos del cigarrillo y quieren dejarlo. Bueno, y tan interesante, ¿no? Yo que hace ya varios años que no fumo, dejar de fumar, que hasta inclusive se mejora el sabor, no solamente el olfato. Hay tantas cosas para ganar desde años de vida, por ejemplo, nada más y nada menos, hasta relaciones familiares que se ven afectadas. Ni hablar de la salud, la piel, las uñas, el corazón, la sangre, la respiración, la calidad de vida. Es impresionante el cambio. Muy bien, así que 5 días aquí en la sala el doctor Tomasi se va a editar estas charlitas. 5 días es nuestro compromiso, así que todos los que deseen y tengan intenciones de dejar de fumar, este es un buen momento, una oportunidad que no deberían perderse como para aprovechar y terminar definitivamente con este hábito que los está matando. Así que mañana martes, aquel que lo desee puede concurrir aquí a la sala Tomasi, ¿en qué horario? Mañana martes a las 19.30, hasta las 20.30, tratamos de ser bien puntuales y se pueden enganchar, sí, a este curso que terminaría el día viernes. Muy bien. Muchísimas gracias. Lo que usted quiere agregar para los amigos televidentes de Canal 4 Televa. No, simplemente que es un curso que se ha realizado año tras año aquí en Balcarce y en todas las ciudades del mundo donde está la Iglesia Adventista. En este caso es el Instituto Adventista Balcarce que está organizando esto y nos ha dado muy buenos resultados, así que los invitamos muy cordialmente a que se unan a nosotros en esta lucha contra el cigarrillo.